La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Eso sin contar a las decenas de coordinadores, subdirectores, jefes de unidad, homólogos, todos con sueldos de miles de pesos. Hidalgo Ponce propuso desaparecer todos estos puestos creados, y eficientar el manejo administrativo de la Cámara Baja, unificando los centros de estudios en uno solo, y así reducir los cargos burocráticos al fusionar facultades, y no exigir una plaza bien remunerada para cada una. De manera paralela, también propone transparentar con máxima publicidad las subvenciones de los grupos parlamentarios con miras a regularlas y reducirlas. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados